En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que acaba de leer el Padre Francisco, no tengáis miedo, a todos nos evocan las primeras palabras que su santidad, San Juan Pablo II, dijo nada más tomar posesión del ministerio petrino. Al poco de asumir esa misión, salió a la logia del Vaticano y allí, saltándose la tradición, no les habló en latín. Él sabía que los que estaban allí no le iban a comprender la mayor parte de ellos. Y por lo tanto, les habló en latín, en italiano, que era la lengua del nuevo pueblo que él tenía que apacentar. El Papa es, en primer lugar, obispo de Roma. Porque es obispo de Roma, es también sucesor de Pedro y, por lo tanto, vicario de Cristo en la Iglesia. No tengáis miedo, decía él, abrid las puertas a Cristo. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene lugar en un contexto determinado. Y es el contexto de la misión que Cristo transmite a los doce. Les envía a predicar y, sabiendo el Señor la dificultad que iban a encontrar, intenta poner las bases para que esa misión que Él les transmite dé fruto. Y lo primero que tenemos que aprender es que la obra de la santidad es algo que realiza el Señor en nosotros. El santo no se hace a sí mismo. El santo, más bien, se deja hacer por Dios. Y, por lo tanto, el Señor les dice a sus discípulos que confíen en Él, que no tengan miedo al poder del mal, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo que es importante recordar un pasaje del Antiguo Testamento que tuvo lugar en el Éxodo, cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel desde Egipto hasta el país, la tierra prometida. Y tuvo lugar un acontecimiento, y es que los judíos, como solía ser frecuente de vez en cuando en ellos, criticaban a Dios. ¿Por qué estaban cansados del maná? Criticaban a Dios. Porque temían que iban a morir de sed, aunque nunca tuvieron falta de agua, criticaban a Dios. Porque no se fiaban de que el Señor les diera la tierra prometiva, criticaban a Yahvé. Y entonces, en cierta ocasión, después de las críticas, el Señor permitió que un gran número de serpientes atacara el campamento de los judíos. Pero Moisés, que sabía que el pueblo era culpable, pero que Dios era rico en misericordia, intercede ante Yahvé. Y le pide que tenga compasión de su pueblo, que cómo va a permitir que mueran en el desierto. ¿Qué dirán los otros pueblos cuando digan, mira, los sacó de Egipto para morir en el desierto? Y entonces Yahvé le dice a Moisés, levanta un estandarte con la serpiente en ese estandarte, el que mire al estandarte, cuando haya sido mordido por la serpiente, quedará curado. Esa similitud la podemos realizar con Cristo. Cristo, desde la cruz, atrae a todos hacia sí. Y por lo tanto, cuando tú miras a Jesús, Él cura tu miseria. Hace falta ser humilde. Hace falta vivir la virtud de la esperanza, confiando en el Señor, no en tus fuerzas, sino en Él. Por eso Jesús, que sabe que los discípulos van a tener que luchar, en primer lugar, contra sus propias miserias, les dice, no tengáis miedo. Y por eso Jesús, que sabe que a Él le van a perseguir, y a sus discípulos también, les dice, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Señor es que por ser fieles a Él, nos van a perseguir. ¿Quién es el primero que te va a perseguir? El demonio, Satanás. Hay un termómetro buenísimo que te indica en qué camino estás hacia la santidad. Si estás en un trecho avanzado o si estás muy atrasado. Y ese termómetro que te indica, ese testigo que te indica dónde te encuentras, son las tentaciones. Si no tienes tentaciones, malo. Tienes que tener tentaciones, no digo que las busques, pero sí tienes que sentir las tentaciones. Los grandes santos han experimentado con fiereza la persecución del demonio. ¿Por qué razón? Porque Satanás no quiere que nos escapemos de él y nos acerquemos al Señor. Y cuando uno ya no siente tentaciones, es porque posiblemente está tan sumergido en la tiniebla que ya no distingue el bien del mal, que ya no es consciente de su miseria y su pecado, piensa que no hace ningún mal cuando uno examina su conciencia. ¿A poco que sea un poquito honesto y la examine a la luz de los diez mandamientos, de las bienaventuranzas y del mandamiento del amor? Oye, aparece un rosario de pecados y faltas. Las habrá graves y las habrá leves. Posiblemente más leves que graves, mucho mejor. Pero aparecen faltas. Por lo tanto, no tengas miedo a tu miseria. Hay una oración que se reza en el ritual de ordenación de los sacerdotes que a mí, al menos, me da mucha paz. Y es la siguiente. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. Yo no me fío de mí. Yo me dejé ordenar porque sabía que el Señor me llamaba a este camino y que era Él el que culminaría en mí la obra de la salvación. Y sería Él el que dirigiría mis labios, mis palabras, mis acciones. Si yo me abandono en Él, si yo rezo, si yo me confieso con frecuencia, si yo hago oración, si practico los sacramentos y me mortifico, el Señor utiliza nuestras manos para llevar su misericordia y su amor a los que sufren. Pero si el sacerdote o el cristiano no reza, si no se confiesa con frecuencia, si no está unido a la vid que es Cristo, ¿cómo vamos a dar fruto? Lo primero que el Señor les enseña a sus discípulos es no tengáis miedo, pero tenéis que vivir unidos a mí y estando unidos a Él, el demonio no tiene poder sobre nosotros, el pecado no tiene la última palabra. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es que vamos a ser perseguidos si queremos amar a Dios por encima de todo y ser fieles a su voluntad, vamos a ser perseguidos por el demonio. No tengas miedo, el Señor te va a sostener, la Virgen María va a interceder por ti, los santos desde el cielo intercederán ante el Señor por cada uno de nosotros para que seamos instrumento de Dios en medio del mundo. En segundo lugar, el Señor profetiza que sus discípulos van a ser también perseguidos en el cuerpo, no solo espiritualmente y ellos nada más recibir el Espíritu Santo en Pentecostés salen a proclamar la buena noticia, pierden el miedo, estaban encerrados con las puertas cerradas y salen a proclamar la buena noticia porque encuentran y tienen la fuerza del Espíritu del Señor resucitado. Pero, ¿qué es lo que ocurre acto seguido? La persecución. Los sumos sacerdotes mandan a los soldados que prendan a Pedro y a sus compañeros y les dicen, ¿no os habíamos dicho que no hablárais en nombre de ese? Pero Pedro dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y entonces fueron castigados porque amaban a Dios, fueron perseguidos en el cuerpo y eso es algo que nosotros también tenemos que entender, tenemos que entender que ser cristiano implica salir de la mediocridad, que ser cristiano implica salir de la tibieza, a Dios no le espanta tu pecado, le duele tu tibieza, le duele que no te acerques a él, le duele que no te fíes de su amor, le duele que no confíes en su poder, sino que pienses que eres tú con tus dones, tus fuerzas, los que vas a lograr cambiar el mundo, transformar a las personas, por eso confía en Dios y confía en Dios sabiendo que vas a tener que pagar un precio también entre los hombres y ese precio puede ser la persecución sangrienta, estamos cansados de ver cristianos que son perseguidos hoy en día en Nicaragua, hay un obispo que está encarcelado, que no se sabe nada de él junto con unos sacerdotes que quisieron expulsarle para que se fuera a Estados Unidos y de esa manera no molestara y él se quedó con su pueblo y en Nigeria cuántos cristianos son perseguidos, sacerdotes y laicos, por ser fieles a Cristo y en tantos otros lugares del mundo como China son perseguidos nuestros hermanos los cristianos por ser fieles al Señor y nosotros es que no somos perseguidos físicamente no, cruentamente no, pero si somos perseguidos porque nuestra manera de ver la vida, ser personas que tienen una conciencia basada en la ley moral natural que te dice que el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer y que por lo tanto lo otro no es matrimonio o que te dice que tienes que defender la vida desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural es que no te persiguen por ello claro que te persiguen los demás tienen derecho a decir opinar pero tú no tienes derecho a decir cuál es tu fe y qué se desprende de tu fe hay una persecución incruenta pero real donde te dicen tú vive tu fe pero que tu fe no se tiene que plasmar en leyes y la opinión de los demás sí se tiene que plasmar en leyes pero la nuestra no aprendamos a ser fieles al Señor dentro de unos días estamos convocados a las urnas y tendremos que ejercer nuestro voto en conciencia a la luz de los tres principios irrenunciables de los que hablaba el Papa Benedicto XVI defensa de la vida defensa de la familia natural defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones tenemos que ser fieles a Cristo y no tener miedo porque nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Dios y sabemos que Él no sólo nos protege del mal del demonio sino que también el Señor nos da las fuerzas necesarias para ser luz en medio del mundo no tengáis miedo vuestros nombres dice la escritura están escritos en el libro de la vida si has amado a Dios si deseas hacer por encima de todo su voluntad puede ser que los hombres te persigan pero el Señor compartirá contigo su corona la de la gloria la de la vida eterna confiemos en el Señor como hicieron los doce no tengamos miedo a poner nuestra vida en manos del Señor nunca el mal vence sólo vence el amor de Dios que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie gracias gracias